El romance entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra es uno de los más seguidos del mundo del espectáculo. Luego de confirmar su amor públicamente, los jóvenes ya no se esconden, sino que aprovechan todo lo que puedan compartir para mostrarnos su felicidad en las redes. Por eso hoy te presentamos Sebastián Yatra y Tini Stoessel conquistan a fans con tierna foto. El derroche de amor son sentimientos que no pueden ocultar la pareja de enamorados conformada por los cantantes Sebastián Yatra y Tini Stoessel. Miles de fotos en sus redes sociales tienen enamorados a sus fans, además de que los cantantes disfrutan de su vida romántica en los viajes que realizan alrededor del mundo. Y ya que la joven pareja están más que enamorados y no dudan de gritarlo a los cuatro vientos, Yatra y Stoessel se muestran cómplices en los compromisos laborales en los que coinciden. En esta oportunidad, la joven argentina publicó en su Instagram una foto en la que se los vio muy juntitos, en la bellísima California, más precisamente en Los Ángeles. La ex chica Disney compartió con sus millones de seguidores una postal junto a su novio, en la que se mostraron pasando un grato momento por las calles de Los Ángeles. Divertidos y mirando a la cámara, los tortolitos se sacaron una tierna selfie, donde Tini sacó la lengua, mientras el cantante la abrazaba de atrás. La instantánea recolectó infinidades de me gusta en cuestión de minutos. La artista coronó con un dulce corazón a dicha imagen. Lo que también cautivó a sus seguidores fue la respuesta que tuvo Yatra ante la instantánea, quien comentó, Además de dedicar su tiempo a acompañarse mutuamente, los artistas no descuidan sus trayectorias ni carreras. Tal es así que recientemente se lucieron en los premios Juventud en Miami. Por su parte, Tini presentó su nuevo single Suéltate el Pelo, que coincide con la letra de uno de los temas más recientes de Yatra junto a Nicky Jam y Luis Fonsi, Date la vuelta, donde canta Suéltate el Pelo pa' mí. Así que esto podría ser una coincidencia o tal vez no. ¿Tú qué opinas de la tierna fotografía de Tini Stwessel y Sebastián Yatra? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.